Una vez más, un par de jugadores mexicanos egresados de la Liga Mayor de la UNEFA tendrán la oportunidad de buscar un lugar dentro de la NFL, la liga profesional más importante del fútbol americano a nivel mundial, ya conocer la lista de 44 jugadores que estarán presentes los días 3 y 4 de octubre en Londres para formar parte del International Combine 2022. Y en dicho listado aparece el nombre de los mexicanos Héctor Cepeda, quien forma parte de los borregos del Tecnológico de Monterrey y Ernesto Ibarra, jugador de los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes tendrán la oportunidad de buscar un lugar dentro de algunos de los 32 equipos que conforman a Liga. Para Cepeda será la segunda oportunidad, ya que el año anterior participó en el Combine, pero al final el inero ofensivo no logró llamar la atención de algunos de los equipos NFL, por lo que en esta ocasión la experiencia adquirida será fundamental para poder desarrollar una mejor etapa de pruebas y ver si finalmente logra el objetivo de convertirse en profesional en la Unión Americana. Por su parte, Ernesto Ibarra es un linebacker fundamental en la defensiva del conjunto de la Uni de Nuevo León y buscará un espacio dentro de una de las posiciones más competidas en este equipo de pruebas, lo que incrementa el nivel de exigencia para el mexicano. El Combinado de Talentos Internacional es un evento en el que se evalúa a jóvenes de todo el mundo con posibilidades de competir por un lugar en la NFL. Se efectuará por segundo año consecutivo en Londres, ciudad en la que serán evaluados los atletas provenientes de 13 países. Australia, Austria, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Panamá, Suiza, Reino Unido, además de México y España, son las naciones que este año aportan jugadores al Combinado. En 2020, el mexicano Isaac Alarcón surgió de este programa y logró un lugar dentro de los vaqueros de Dallas, equipo con el cual ya debutó en la NFL y que hasta ahora lo mantiene por tercer año consecutivo dentro de su equipo de prácticas. Un año después, Alfredo Gutiérrez fue el mexicano que destacó en el Combinado y gracias a ello fue seleccionado por los 49 de San Francisco, que este año lo firmaron para ser nuevamente parte de su equipo de entrenamientos. Se espera que la próxima temporada pueda ser integrado al roster oficial. Tanto Alarcón como Gutiérrez surgieron de los borregos Monterrey, por lo que ahora la novedad es la presencia de un elemento de auténticos tigres. El año anterior, el chileno Sammy Reyes surgió también de este programa para ser contratado por el Washington Commanders, que esta temporada lo dejaron en libertad debido a una fuerte lesión, por lo que ahora es agente libre. En esta ocasión el panameño Jaime Humberto Quirón, actualmente integrante del equipo de liga mayor de Los Linces de la Universidad del Valle de México, será el otro latino que participará en el combine, en busca de enrolarse a la NFL. La de Londres será la cuarta edición del Combinado de Talento Internacional. La primera se realizó en Australia en 2018, la segunda en Alemania en 2019. Para el 2021, Longas fue el anfitrión y México sirvió como serie alterna debido a las restricciones que provocó el COVID-19. Así, dos mexicanos más buscarán el sueño de lograr ser parte de la NFL y sobre el empeño y coraje podrán confirmar si lo logran. El nivel y talento parecen estar ya de su lado.